Muy bien, como ustedes saben, en esta semana, en dos ocasiones al menos, la Fiscalía Especial contra la Impunidad ha impuesto o ha solicitado al Tribunal Supremo Electoral un par de denuncias para que se tome en cuenta la campaña anticipada, dice la Fiscalía del señor Mulet. Amén, de otra denuncia por conspiración para la obstrucción a la justicia. En fin, dos temas en tres acciones distintas que han hecho que durante la semana se hable justamente de por qué el Ministerio Público o la Fiscalía Especial contra la Impunidad en particular toma acción contra el candidato de cabal en estas dos direcciones, la obstrucción a la justicia por una parte y la campaña electoral anticipada por la otra. Pedro, a mí me parece que, en primer lugar, el Ministerio Público y la Fundación del Terrorismo son coaligadas o, más bien, uno actuando a instancias de la otra. En realidad, están intentando ponerle un límite a cualquier actor político, a cualquier figura pública en el país para que no se atrevan a intervenir en un caso que ellos consideran crucial para la cruzada que llevan adelante en Guatemala. Esto es lograr frenar a la prensa independiente. El caso que han seguido en contra de José Rubén Zamora, del periódico, y en contra de ocho personas entre editores, columnistas y reporteros del periódico que han llegado a solicitarle a un juez. El Ministerio Público le ha solicitado a un juez permiso para investigarlos y el juez ha ordenado que se investigue a estas personas. Y esto ha sido inmediatamente denunciado por muchas organizaciones en Guatemala y, en concreto, por el aspirante Edmond Mulet como una violación directa a la Constitución y a la garantía de libertad de expresión y de libertad de prensa que la Constitución guarda para el país o guarda en el país. Pues se trata entonces de una primera acción, me parece a mí, para intentar ponerle límite a cualquiera que quiera debilitar esa lucha de parte del Ministerio Público y de parte de la Fundación del Terrorismo en contra de la libertad de expresión en Guatemala. Eso, por un lado. Y por el otro, pues me parece a mí que también ha surgido como contrapunto un crecimiento de la popularidad y de las posibilidades electorales del señor Mulet. El señor Currichiche, el fiscal especial contra la impunidad, el sucesor de Juan Francisco Sandoval en la FESI, ha salido entonces a presentarle dos denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral para que el señor Mulet sea sancionado por presunta campaña anticipada. Pero una de esas demandas o denuncias de campaña anticipada tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que él hubiera concedido una entrevista al medio CNN en español. Se trata, en términos generales, de una denuncia muy escasamente sustentada. Y yo, respecto a lo que llamo la atención, es al creciente rol político que está jugando el fiscal Currichiche y por medio de él el Ministerio Público, que han tenido una intervención importante en este proceso electoral, entre otras cosas, por ejemplo, facilitándole al señor Manuel Valdizón su participación como aspirante y como líder político en esta campaña. Bueno, yo tengo una línea en la que estoy de acuerdo contigo y otra en la que no estoy tan de acuerdo. ¿En qué estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo en que no entiendo la demanda contra el señor Mulet en relación con conspiración para obstrucción de la justicia. Al igual que no estaba de acuerdo en la demanda o en la investigación que se puso en marcha contra los periodistas por obstrucción a la justicia. La obstrucción a la justicia lleva a una acción de amedrentamiento, de actuación, de presión, que en mi opinión no ha existido ni en los periodistas, pero muchísimo menos en el señor Mulet. Y digo muchísimo menos porque a lo mejor los periodistas pueden decir bueno, escribieron, pusieron, que creo que no es, ¿verdad? Pero no es el caso ni siquiera del señor Mulet, con lo cual ese tema no lo tengo. En el caso de la campaña electoral anticipada, pues es exactamente igual. Habiendo una fiscalía de delitos electorales en el Ministerio Público, pareciera que debería haber sido esa fiscalía la que saliera a abanderar este hecho si es que hubiera existido. Con lo cual, pues no veo sino una acción por parte de la fiscalía, pues no sé si de amedrentar, de querer detener un proceso electoral o de hacer unas denuncias que, en mi opinión, no van a ningún sitio. Pero no lo veo así en el caso de Valdizón, Juan Luis. El caso de Valdizón es el Ministerio Público el que pone un amparo contra. De los cinco que se ponen, cuatro son de partidos políticos y uno es del Ministerio Público contra la resolución del Tribunal Supremo Electoral de inscribirlo. Justamente es el Ministerio Público el que dice eso no es correcto. Sé que me vas a decir que con anterioridad, cuando un juez lo mandó a arresto domiciliario, primeramente el Ministerio Público no se opuso, luego se opuso y el juez terminó pusiendo el caso allá por mayo, con lo cual no tiene sentido de la lectura política. Pero creo que ahí no hay una acción tan directa. Y lo último que quiero decir es que esto que nos parece tan indignante a muchos, entre ellos a ti y a mí, que creo que coincidimos, no le ha parecido indignante a ningún partido político y a ningún líder de partidos políticos. A ninguno. Porque ningún partido político de los otros 27, ni ningún líder de partidos políticos de los otros 27, se han atrevido a hacer lo que hizo el señor Mulet, que es decir públicamente y poner una acción ante el Ministerio Público contra los periodistas que actuaron. Ninguno. Todos en TikTok, en Twitter, en Instagram hicieron un comentario, pero ninguno, absolutamente ninguno, tuvo la decencia, porque creo que es decencia, la honestidad y la ética de decir, miren, yo voy a hacer una acción de verdad, porque creo que esto está mal hecho. Bueno, pues esa acción decente del señor Mulet de acudir al sistema de justicia para plantear medidas concretas en contra del juez que ordena esta investigación y en contra de la fiscal que solicita esa investigación contra los periodistas, le está causando una persecución por parte del Ministerio Público. Y por supuesto que tiene consecuencias para él. No sabemos exactamente cuáles van a ser esas consecuencias. No sabemos a estas alturas si se le va a impedir al señor Mulet participar en el proceso electoral. Lo cierto es que él asegura que no podría, según la ley, impedírsele o frenar su candidatura, puesto que ya él se encuentra inscrito y ya goza, ya tiene ese carnet, esa identificación extendida por el Tribunal Supremo Electoral y que en todo caso solo podría ser objeto de una multa. Sin embargo, no existe ninguna garantía en un sistema como el guatemalteco que se ha mostrado, pues tampoco inspira muy poca confianza, puesto que sus decisiones son a cual más discrecional respecto a las mismas condiciones para diferentes candidatos. Está siendo en unos casos sumamente benévolo y en otros casos está siendo enormemente drástico. A ver, a mí me parece que en general el Ministerio Público sí ha sido benevolente y sí ha facilitado la candidatura del señor Valdizón y no ha sido sino hasta que ha recibido unas recriminaciones, me parece a mí, de parte de quienes en realidad le dominan en términos políticos que ha debido salir a corregir la plana y a pedir que se revise la medida de prisión domiciliar que se le ha dado al señor Valdizón. Pero el poder del señor Valdizón en los tribunales, en el organismo de justicia es tan grande que el juez ha decidido que sólo otorga, sólo está dispuesto a revisar esa medida el 24 de mayo cuando ya hayan transcurrido dos meses de los tres de campaña electoral. Y el señor Valdizón además ha acudido ante la Corte de Constitucionalidad, perdón, ante la Corte Suprema de Justicia para que sean los magistrados de esa Corte Suprema de Justicia los que decidan si le amparan o no para que vuelva a estar inscrito como aspirante a diputado. Me parece que todo esto es consecuencia de la acción benevolente del Ministerio Público y en términos generales creo que frente a lo que estamos es a una enorme politización, una enorme instrumentalización de ese Ministerio Público en un proceso que sin ninguna duda pues está jugando entre muchas corrientes que están interesadas en permanecer o en ganar el poder a partir de la promesa de impunidad que disfrutan para la corrupción. Bueno, yo en este caso como te digo no culpo al Ministerio Público en el otro ya lo he expresado de hecho el Ministerio Público pone un amparo aquí lo que sí hay es una falta de explicación del Tribunal Supremo Electoral que conociendo las circunstancias del señor Valdizón y viendo la resolución que hizo el registrador de Ciudadanos que no lo inscribió en un sábado de pronto dice que sí y en un martes más súbitamente dice que no. Bueno, ahí no hay intervención del Ministerio Público salvo para poner un amparo contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que ahí el Tribunal Supremo Electoral es el que debe la explicación incluso había convocado una rueda de prensa para darla no la dio nunca no se sabe qué ocurrió no se sabe por qué el registrador de Ciudadanos dijo no y el sábado con algunos magistrados que no eran todos los titulares se dijo sí y el martes con los titulares se dijo no. El Tribunal dice que tenía información complementaria se ha demostrado que tenía la misma información que debería de haber tenido tres días atrás porque el registrador manejó esa misma información y ellos mismos reconocen que el organismo judicial se la había enviado ¿qué pasó? Nunca lo sabremos o nunca lo hemos sabido y me da que ahí está y que el Tribunal Supremo Electoral desde ese resbalón por no decir tropiezo, caída o salto en paracaídas pues es evidente que uno puede esperar cualquier decisión. Yo soy de los que creen y te lo he dicho antes de empezar el programa que no van a cambiar en muchas en mucho en casi nada no espero decisiones del Tribunal Supremo Electoral nuevas que puedan incidir en el proceso electoral negativamente positivamente pudiera que alguna como las que vamos a comentar a lo mejor al regreso pero negativamente me cuesta entender que un tribunal se haga un harakiri está bien pero muchas más puñaladas en el estómago pero Pedro ya esta semana lo discutíamos con un analista como Fernando Berbejo por ejemplo que nos decía cómo recuperar la credibilidad para el proceso electoral y para el Tribunal Supremo Electoral después de la discrecionalidad con que se ha actuado ya es francamente difícil pero televidentes ya lo dijo Pedro vayamos a una pausa comercial y volvamos para discutir en qué condiciones se está arrancando mañana mismo el proceso electoral debo decir mañana en realidad arrancó el día de hoy la campaña ya le vamos a contar esta noche